El partido de la FARC expulsó oficialmente a Jesús Santrich, a alias Iván Márquez y a los demás guerrilleros que manifestaron a través de un video su regreso a las armas. A través de este comunicado, esa colectividad expresó que la decisión se tomó luego de que los guerrilleros abandonaran el proceso de paz y con esto los compromisos adquiridos. Adicionalmente, el movimiento político señaló que citó a los mencionados, además de Ale Romaña, Aldinever, El Paisa y Walter Mendoza, a escuchar sus descargos sin obtener respuesta. Según el partido FARC, el rearme desconoce los principios de esa colectividad.